Hace algunos días la maquinaria del Ministerio de Vivienda retiró más de 11.000 metros cúbicos de desmonte y basura de la vía de evitamiento en el tramo que va desde el óvalo Huanchaco hasta Buenos Aires, zona por la que circulará la comitiva del Papa Francisco, que visitará el distrito de Víctor Larco tras oficiar una gran misa en el balneario de Huanchaco. Sin embargo, a pocos días de concluida esta labor, la policía sigue detectando a personas inescrupulosas que permanentemente continúan arrojando basura en las zonas aledañas a esta vía. Todo el mundo sabe que el día 20 de enero nos visita el Papa Francisco acá a la libertad. Es triste y lamentable que los señores conductores, los recicladores, vengan y boten su desmonte a la orilla del mar, al costado de la avenida. Esta vez fueron intervenidas por la policía dos personas que a bordo de un mototaxi iban arrojando sacos de basura a lo largo de la transitada vía. Los agentes obligaron a estos sujetos a llevarse su carga a otro lugar. Un tiempo que el Instituto Nacional de Cultura había puesto vigilantes para evitar el desmonte. No sé si nuevamente, que ya faltan pocos días que nos visite el Papa, se haga lo mismo, poner vigilantes para evitar este tipo de problemas, que ustedes son testigos. El agente del orden informó que diariamente intervienen a seis personas que intentan arrojar desmonte en esta zona. Para la limpieza de esta zona se usaron dos cargadores frontales, una motoniveladora, un tractor, 12 volquetes, un rodillo, dos retroexcavadoras y dos minicargadores y se invirtieron más de 50.000 soles.